La Fundación Comuldesa estrenó una pieza audiovisual durante el concierto que se realizó en homenaje al cantautor de La Patria. El material entregado a la Administración Municipal y a los medios de comunicación es un video representativo del Himno del Socorro, en donde un grupo denominado Aficionados trabajaron en un producto que muestra la grandeza del municipio que vio nacer la libertad americana. Historia, cultura, religión, tradición, economía, arquitectura y gastronomía son algunas de las imágenes que se observan en este nuevo Himno del Socorro que nos hacen tonarlo de una forma diferente. Aficionados es un trabajo que se viene realizando con la Fundación Comuldesa a través de su Instituto de Formación Técnica Laboral por Competencias en Comunicación Comunitaria. Chicos que estudian allí, trabajan en la producción y motivamos a los estudiantes para involucrarlos en la comunicación. Definitivamente nuestra tierra debe ser difundida y qué bien que sea difundida a través de los audiovisuales y en este caso producción cinematográfica de este videoclip que tiene todo el contenido y toda la elaboración porque también La Paz se filma. Desde luego, hoy esta entrega la hacemos justamente pensando en el material humano, en el elemento humano más importante que tiene el departamento, la juventud, quienes son los que van a continuar este proceso de comunicación a través de la historia. Gracias y nuevamente PSI. Con el guión y la dirección de Diego Atuesta y una producción general de Ángel Yesid Amado Rodríguez se materializó esta idea en donde participó el Colegio Abelina Moreno del Socorro, María Victoria Barajas, Luis Carlos y Kiara Bendec, quienes hicieron un completo recorrido por los rincones de la capital comunera. con una producción de campo a cargo de Daniela Díaz y un asistente de producción, Andrés Avendaño. Omar Sarmiento es el responsable de la espectacular fotografía que se aprecia en todo el himno, editado por Diego Atuesta y producido por la Fundación Comuldesa. Quiero aprovechar el momento también para invitar a todos los que quieran estudiar en el Instituto Comuldesa Marco Fidel Reyes Afonador para que se acerquen, consulten, estamos todavía recibiendo inscripciones para el semestre que sigue y queremos recordarle, técnico laboral por competencias, ser, saber y hacer, tres elementos importantes que en este tipo de educación ofrece la cooperativa Comuldesa, gracias a los asociados que hacen parte de que nuestra cooperativa crezca, hoy con 25 oficinas en territorios del departamento de Santander y Boyacá. Seguimos creciendo, usted está invitado a que continúe este proceso de comunicación que desde luego hace parte de todo lo que tenemos que contar.